Y una que está en el ojo del candelero es Nayoni Reyes por la razón de que la acusan de estar embarazada. Hace unos minutos yo conversaba con Nayoni Reyes y me decía de que simplemente está gordita y que ha comido parece de más. Por ende, ha estado exhibiendo un poquito más de aumento de peso. No está embarazada como se ha alegado en las redes sociales, incluso en su propio perfil. La gente va a decirle, pero ¿cuándo es que vas a dar la noticia de que te convertirás en madre por tercera ocasión? Pues no. Nayoni o Noni, conocidas por muchos, sobre todo por sus íntimos, no está embarazada. Cabe mencionar que la comunicadora se casó en el 2014 con el alcalde de Santiago, Abel Martínez. En el 2015 tuvo a su primer hijo, Abel Arturo, y en el 2018 tuvo a su segunda hija, Alaya Victoria. Así que no está embarazada por el momento, es simplemente unas libritas de más, textualmente lo que me dijo.